¿Por qué empiezo con un romano a mi espalda? En el rey Arturo tenéis que decidiros entre esto, entre un romano, con lanza, escudo, ya un escudo más redondito, como podéis ver, con un casco con carrillera y lanza de acometida y una cota de malla ahí dorada, no creo, pero bueno, o esto. Tenéis que elegir uno de los dos, ¿no? Entonces, como veis, pues un tipo con armadura reluciente, metálica, un espadón y una corona que puede estar diseñada por Armani o por Hugo Boss. Perdonad, tendría mucha sed. Bueno, lo primero que quiero que tengáis en mente es que el Arturo de verdad, si hay un Arturo de verdad, se parecería más al romano. ¿Por qué? Pues veréis, hay una de las cuestiones que yo envidio más al mundo anglosajón, que es el hecho de la propaganda y de la construcción de mitos y de hacer que cualquier evento, personaje o cantar o tradición oral de ellos la convierten en un fenómeno de masas y mundialmente conocido. Un ejemplo. Os voy a contar dos cuestiones que a mí me resultan muy sorprendentes. Mirad, este año se han cumplido cien años de un episodio militar español muy heroico, que es la carga del regimiento de Alcántara en el desastre anual, ¿no? Que es una carga donde la caballería española, el regimiento de Alcántara, realiza una serie de cargas sobre los rifeños en el norte de África, en el cauce de un río, del río Higán. Y esa carga salva la vida de unos dos o tres mil soldados que se baten en retirada porque les están persiguiendo los rifeños y les han tendido una emboscada en el cauce de un río. Este regimiento de Alcántara lo que hace es, con sus 600 jinetes, se lanza a molestar a los tiradores que se habían apostado en los lados del río. Estas se suceden unas cargas una y otra vez de forma que no pueden tirar a placer sobre los soldados que se baten en retirada. La mayoría de los soldados se salvan y el regimiento de Alcántara es completamente aniquilado. Tiene un 95% de bajas. Han salido unos cuantos libros. El gobierno no ha rendido homenaje. El Estado no ha hecho un gran desfile ni ha hecho algo grandioso como tendría que haber hecho. No hay una película de la carga del regimiento de Alcántara, no hay una canción de la carga del regimiento de Alcántara, pero es una carga que, bueno, ahí está. Tiene la laurea de San Fernando, se la dieron en 2012. Esto pasó en 1921. Bueno, pues, los ingleses tienen otra carga, la carga de la brigada ligera, que no sirvió para nada. Murieron todos. Es en la guerra de Crimea. Se lanzan los jinetes ingleses, se lanzan porque se desboca un caballo, parece. Fue un error. Que consideran que es una orden de carga el hecho de que un caballo se ha desbocado y empiezan a correr hacia los cañones rusos, que aniquilan a la brigada ligera. Tiene una canción magnífica Iron Maiden, tiene tres películas estupendas, la mejor protagonizada por Errol Flynn. Hay no menos de dos decenas de novelas muy buenas de lo que sucedió allí y no sirvió para nada. Esto es lo que yo admiro de los ingleses. Nosotros tenemos a Alcántara, he cogido dos episodios muy parecidos. Pues algo muy similar sucede con el rey Arturo. Lo más parecido que nosotros tenemos al rey Arturo es el Cid, con una gran diferencia. Y es que el Cid existió de manera indubitada. El Cid tiene un soporte histórico importante detrás. Además, nadie duda de la existencia del Cid, pero al Cid hay una película muy buena que vino a hacer Anthony Mann, protagonizada con Charlton Heston. Es decir, vino Hollywood a fijarse en nuestro Cid. Y tenemos nosotros una serie de televisión que ha levantado polémica, pero que yo agradezco por el hecho de que se fijen en el personaje. Y ahora, gracias a Arturo Pérez Reverte o a un libro estupendo que han editado los magníficos chicos de Despertaferro, pues el Cid está un poco de moda. Pero, ¿qué tiene el rey Arturo? ¿Cuántas películas hay del rey Arturo? ¿Cuántas novelas hay del rey Arturo? ¿Qué pensamos cuando alguien piensa en el medievo, en los castillos, en el amor cortés, en la vida de un palacio medieval, de un castillo medieval, con doncellas, con torneos, con duelos, con grandes gestas? Es más, si alguien piensa en la búsqueda del grial, del cáliz de Cristo y todo esto, te viene el rey Arturo a la cabeza. ¿Esto es verdad? Vamos a ello. El rey Arturo, histórico. Vamos a lo que Carlos García Hual, que es el mayor experto que hay del rey Arturo en España, por supuesto, y uno de los mayores expertos del mundo, establece como la creación mitogenética del rey Arturo. ¿Esto dónde se da? Pues vamos a ver. Bueno, primero vamos a encuadrar al personaje. Hay un escritor, Thomas Mallory, que escribe una novela que es la que ya pasa a nuestra imagen actual del rey Arturo, que es la muerte de Arturo, en cuyo prólogo… Bueno, por cierto, el rey Arturo se parecería más al Quijote que al Cid. ¿Por qué? Porque es una invención literaria en un 90%, como veréis. Curiosamente, la muerte de Arturo se escribe en prisión también, como parte del Quijote. Mallory no es… Cervantes está en prisión por haber enfrentado a los turcos y tal. Mallory está en prisión por un montón de cosas malas. Parece que violación, asesinato, un personaje. Bueno, y ahí escribe la muerte de Arturo. Caxton, que es el editor de esta muerte de Arturo, dice que hay nueve grandes héroes en la historia de la humanidad. Digo para que veáis hasta qué punto empieza aquí la creación de un mito y, si me permitís la expresión, la propaganda. Tres héroes paganos, que dice que son Héctor de Troya, Alejandro Magno y Julio César. Fijaos a la altura que pone a Arturo. Tres héroes judíos, Josué, David y Judas Macabeo. Y tres héroes cristianos, que son, atentos, Arturo, Carlo Magno y Godofredo de Bonillón. O sea, Arturo lo pone a la altura de los más grandes. Como veréis aquí, no hay un español ni de broma. Entonces, pero bueno, para eso son ellos, para eso son los ingleses los que hacen su propia propaganda. ¿Por qué surge con tanto éxito y aparece con tanta fuerza este mito? Porque hacía falta. ¿Por qué hacía falta? Porque la primera aparición, y si hay alguna aparición de Aldra, el rey Arturo, sucede en un momento en que todo el mundo añoraba un personaje, un salvador, alguien que sacara de las cuerdas, si esto fuera un combate de boxeo, Britania, la Britania romana, que es donde empieza nuestra historia, en el siglo finales del cuarto, donde yo me voy a poner, aunque los hechos que yo os voy a narrar llegan hasta el sexto, después de Cristo. Britania era una provincia romana. Los britanos vivían como los romanos. Los britanos tenían las leyes romanas. Los britanos llevaban la forma de vestir romana. La gastronomía más o menos romana. Sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos habían crecido en el imperio romano. Vivían detrás del muro de Antonino, que por encima tenía al muro de Adriano. ¿Qué quiero decir? Eran britanos romanos. Era gente que no se entendía a sí misma, sin Roma. Y de pronto Roma empieza a flojear. Empieza a flojear. ¿Con qué? Pues, en primer lugar, tenemos que en 368 d.C., y esto es lo que sobrevuela el imaginario colectivo de los britanos cuando surge después nuestro personaje. En 368 aparece, se da un fenómeno que se conoce como la barbárica conspiratio. ¿Esto qué fue? Esto fue que hay mucha literatura y muchas películas y mucha leyenda para mal, que trata mal a los bárbaros. Pero los bárbaros eran sencillamente todo aquello que estaba más allá de las fronteras, que no estaba en el imperio. Pero era gente lista, era gente que tenía comercio, era gente que tenía redes de comunicación por todo el mundo. Y esta barbárica conspiratio no es más que todos los bárbaros que rodean al imperio, tanto en la frontera germana, que sabéis que terminaba en el ring, aunque en aquel momento estaba ya un poco modificada, y por el norte, en el mayor norte, en el gran norte, en ese norte que inspira al muro de Juego de Tronos, está el muro de Adriano. Detrás del muro de Adriano hay unos personajes, que son los Pictos, que son una tribu celta. De hecho, los celtas, ahora que los nacionalismos surgen por doquier en todas partes, los celtas siempre reivindican a los Pictos como raíz propia. A mí los Pictos me parecen un pueblo fascinante y a cualquier aficionado a la historia, no solo a mí. Los Pictos convivían además con otra tribu que eran los escotos, que de ahí viene el nombre de Escocia. De hecho, los escotos luego se llamaron los Gael. No hace falta ya toda la etimología de la palabra de lo que se va convirtiendo, el gaélico, el país de Gales. Todo esto viene del mundo celta, porque en el Reino Unido conviven todas esas culturas y hay esas tensiones. También el mundo celta, con el normando, con el anglosajón, que ahora veremos un poco también, nos servirá todo esto, para ponernos un poco en mente cómo está estructurada étnicamente durante un tiempo Inglaterra y de donde vienen muchas expresiones que estamos acostumbrados a oír. Bueno, pues esta barbárica conspiratio supuso que los Pictos, junto con los escotos y con la ayuda de que la guarnición del muro de Adriano traiciona a los britanos, baja los brazos y deja pasar a Pictos y a escotos, empieza una invasión de razia en que los Pictos y los escotos pues empiezan a saquear Britania. Y diréis vosotros, ¿cómo es que se subleva una guarnición del norte del muro de Britania? Pues porque estaba ya el imperio bastante tocado y muchos de esos miembros de la guarnición pues eran escotos. Eran los foedus, se estableció una especie de federación y que no había la misma vinculación, la misma raíz, no había tanto compromiso y en cuanto no les llegaba la paga a un año, que eso pasaba, pues se corrían los riesgos de que pasara lo que pasó. Pero es que al mismo tiempo, anglos y sajones, dos tribus de origen germano, cruzan de Europa a Britania y ponen en riesgo también, con lo cual se está produciendo una prensa tanto por arriba como por abajo y los britanos, pues imaginaos el susto que se llevan. Tiene que ir el propio emperador romano, cruzar y vencer allí a Pictos, que los vuelve otra vez detrás del muro, escotos, anglos y sajones. Pero se producen dos años de saqueos importantes como fruto de esta barbárica conspiratio. Imaginad esto, el susto que les deja en el cuerpo a los pobres britanos que han visto a unos tipos con la cara tatuada, el cuerpo tatuado entero, que los Pictos se llaman Pictos porque iban pintados y, bueno, que eran bastante llamativos. Diez años después llega la batalla de Adrianápolis donde muere nada menos que un emperador valente. O sea, el emperador de Roma muere en una batalla. Imaginad lo que eso supone para los habitantes de Roma cuando esa noticia se extiende. Y, además, se producen ya saqueos de todo tipo. Se ve que las fronteras romanas no están bien cuidadas. Entonces, esto es lo que los habitantes de Britania han vivido cuando, de repente, ya con el imperio desmoronándose, Roma abandona Britania. Las tropas romanas abandonan Britania y empieza una nueva oleada de anglos y sajones. Los britanos, provincia romana, piden ayuda al Senado romano y el Senado romano dice «Chicos, estáis solos, porque no damos abasto». Poneos en la cabeza de esos britanos que ya han probado bárbaro, que ya han catado bárbaro, por decirlo así, y que se encuentran dejados de su metrópoli y ven que no tienen quien les defienda. Entonces, se da la curiosísima situación de que, aunque Roma les abandona, los britanos romanos se tienen a sí mismos como britanos romanos y mantienen las instituciones, la forma de vida e incluso el ejército britano. Y aquí surge Arturo. ¿Por qué? Anglos y sajones entran otra vez a lo grande y empiezan a avanzar, y empiezan a invadir Britania, empiezan a invadirla y empiezan a avanzar y avanzan de forma inexorable y empiezan saqueos, bueno, los romanos, los britanos romanos, ven con horror como empieza a avanzarse y nadie los para. Y entonces, una guarnición romana, un dux velorum, como lo llama uno de los que ahora haremos a los que haré referencia, pone pie en pared junto con un general, o junto no, a las órdenes de un general, que se llama Ambrosio Aureliano, que deciden parar, se produce una batalla, que es la batalla del monte Badón, donde los anglos y sajones son vencidos de forma importante. Tanto es así que se para aproximadamente una década, unos 10-12 años, ese avance anglosajón. Es decir, surge una esperanza, aparece una esperanza. Alguien ha puesto pie en pared, aunque Roma se ha ido, aunque se está derrumbando el imperio, aunque el mundo conocido se está viniendo abajo, alguien, o una fuerza militar, los ha parado en ese monte Badón. Y ese es Arturo. Ahí está Arturo. ¿Dónde aparece? ¿Aparece el nombre de Arturo en algún momento, en algún sitio, en aquel lugar? No. ¿Hay algún escrito que hable del rey Arturo? No. ¿Existe alguna piedra, algún grabado de aquella época? No. Pero hay una evidencia. Arturo era un nombre completamente en desuso y a partir del siglo VI, la batalla del monte Badón puede ser en torno a 500, entre 500 y 516, después de Cristo, se empieza a utilizar el nombre de Arturo. ¿Se pone de moda? Pues igual que aquí, desgraciadamente, hemos visto cómo le ponían a Anna King a muchos niños por algunas películas o Lionel Messi, algunos niños, hay niños que se llaman así, pues en aquel momento se pone de moda Arturo y se empieza a utilizar el nombre. ¿Esto qué significa? Hay alguien Arturo importante que ha hecho algo en ese momento, en aquella época. Y aquí termina. Aquí termina lo que sabemos de Arturo. No sabemos nada más. A partir de ahora todo es propaganda. Y me diréis vosotros ¿y Camelot? Ahora veremos. ¿Y Merlín? Ahora veremos. ¿Y Morgana? Ahora veremos. ¿Y Mordrer? ¿Y Vortigen? ¿Y Excalibur? ¿Y la tabla redonda? ¿Y la floresta de donde vivía Merlín? ¿La floresta de Brothendale? ¿Todo eso? Pues ahora veréis. Esto es un invento. Todo un invento maravilloso y que hacen muy bien los ingleses. Los ingleses son estupendos para esto. ¿Quiénes hacen referencia a Arturo? ¿Dónde aparece el primer escrito serio de Arturo? Pues es un abad. El abad Nenius. Que escribe una historia Britonum. 300 años después de la batalla del Monte Badón. ¿Qué cuenta en esta historia? Pues de entrada lo que era una batalla ya son 12 y Arturo solo mata a mil 900 y pico y se llama Historia el libro. Bien. Realmente esta obra de Nenius es una historia de como Historia Britonum es una historia de toda Britania y le dedica a Arturo los libros 5, 6 y 7. Entonces bueno es muy es muy es muy es muy interesante lo que cuenta Nenius bueno pues cuenta es verdad que bueno necesitaban un héroe y este Nenius este abad Nenius habla ya de el Rex Condam Rex Que Futurus que es el rey que fue antaño y el rey que volverá. Es todo esto puede recordar un poco al sebastianismo portugués también vais a ver que esto es un es un mito recurrente el estar esperando siempre a alguien que vuelva y ponga las cosas en orden. Bueno después de este Nenius de este abad Nenius que no hace más que una leve glosa de de Arturo es verdad que si le pone una muerte violenta a Arturo y que impresiona por su valor a sus contemporáneos a esto se hace referencia Nenius pero a partir de este momento vamos a empezar a acumular cuestiones muy novedosas en el personaje es Nenius quien se refiere a Arturo como dux velorum eso que sería esto vendría una tradición oral 300 años como se mantiene una historia verbalmente y a él le llega ese dux velorum de Arturo que Nenius recoge y después de de Nenius pues viene la historia Rehum Britanniae de Geoffrey de Momouth ¿esto qué es? este tipo Geoffrey de Momouth este hace como Lovecraft ¿qué quiero decir? se inventa Lovecraft se inventa el Necronomicon y Geoffrey se inventa un montón de libros dice tú vas a buscar el libro el libro no existió nadie más se refiere a él ni nada pero es un tipo que escribe muy bien es un tipo muy divertido a la hora de contar las cosas y es un tipo pues que empieza a contar ya cuestiones bueno la historia del Rehum Britanniae es de todos los reyes de Britannia empieza antes de Cristo y llega hasta pues prácticamente sus contemporáneos ¿y qué elementos surgen con Geoffrey de Momouth? bueno me he equivocado antes le he atribuido a Nenius la división por libros y realmente porque me pasa por la hora de cabeza realmente es Geoffrey quien le dedica los libros 8, 9 y 10 a Arturo es quien tiene su obra dividida en libros la de Nenius no le dedica tanto a Arturo no le dedica tres libros a Arturo ¿qué incorpora Geoffrey? pues de entrada fijaos que elementos tan importantes aparecen en la historia de Geoffrey escrita en latín esto no es baladí lo de escribirlo en latín ya es un rey estupendo ya es un rey magnánimo aparece Merlín aparece Merlín antes que Arturo Merlín aparece en el libro séptimo Arturo no aparece hasta el libro octavo de esta historia Merlín participa en el nacimiento de Arturo ¿cómo? Merlín ayuda a Uther Pendragón que es otro rey al que hace referencia Geoffrey del que no hay ninguna constancia histórica y Uther Pendragón se ha enamorado de la mujer del duque de Cornualles que como veréis el Cornuá le viene al pelo por lo que pasa a continuación el duque de Cornualles se va a combatir a Uther Pendragón y Merlín le da a Uther la apariencia del duque de Cornualles mediante un encantamiento Uther entra se acuesta con la mujer del duque de Cornualles el duque de Cornualles mientras muere en la batalla y de esa noche pecaminosa muy Cornuá nace Arturo ahí empieza Arturo y esto se lo inventa Geoffrey de Momou ¿de dónde lo saca? del Necronomicón de la época fijaos hasta qué punto a Geoffrey de Momou le da igual la historia que Arturo nace une toda Britania salta al continente empieza a invadir todo el continente y llega a las puertas de Roma llegando a vencer al emperador de Roma pero le traiciona el regente al que ha dejado al cargo de Britania todo esto es a lo de la obra de Momou que se llama Mordred se da la vuelta y combate a Mordred con Mordred hay un combate singular en el que Arturo da muerte a Mordred pero Arturo queda gravemente herido y se lo llevan mal herido a la isla de Avalón para ser curado todo esto se lo saca Geoffrey de Momou de una historia que le cuentan de un dux velorum que se dio tortas de un romano que se dio tortas en el Monte Badón 300 años antes no 300 años antes no en el caso de Geoffrey de Momou ya llevamos casi medio siglo de diferencia ¿no? ¿qué pasaba aquí? pues que Geoffrey de Momou escribía en un contexto en el que los Plantagenet Plantagenet ya se estaban se habían hecho con la corona inglesa la corona británica y ahora veremos cómo influye también la corte de los Plantagenet en Arturo pero como os he dicho la historia de Regum Britanae de Geoffrey es en latín ¿eso qué quiere decir? que lo leían cuatro porque el latín ya estaba en desuso en una lengua solo oculta y hacía falta una traducción ¿quién hace esa traducción? pues la hace Weiss R.Weiss ¿a qué idioma lo traduce? al francés pasa a Francia Arturo es como el flamenco que cuando va a América del Sur y vuelve el flamenco ida y vuelta pues igual pasa con el rey Arturo es una leyenda de ida y vuelta ahora va a pasar una etapa francesa Weiss hace el Roman de Brut Roman de Brut ¿qué es esto? es una adaptación al francés y encima en verso de la historia de Arturo ¿qué incorpora? porque aquí todo el mundo dice bueno pues le vamos a poner vamos a ponerle Arturo cosas dice Weiss vamos a poner que Arturo se reúne en una mesa redonda con el resto de sus caballeros en plano de igualdad porque es un gobernante ejemplar y es muy buen tipo y se reúne con sus caballeros en torno a la mesa redonda y también dice y vamos a poner que Merlin este del que hablaba Geoffrey de Mamoud viene de un bosque encantado un bosque donde habitan personajes del mundo feérico un bosque de hadas que es la floresta de Brosliande o Brosliande o como lo queráis pronunciar es decir Weiss establece dos elementos que van a quedar como veis se van incorporando cuestiones a la leyenda artúrica la tabla redonda y la floresta de Brosliande respecto a la posibilidad aquí ya Weiss entre otros pues disimula menos que Geoffrey de Mamoud con respecto a los plantajes de Genet y el Roman de Brut está dedicado directamente a Leonor de Aquitania ¿quién es Leonor de Aquitania? la reina casada con Enrique II de Plantagenet ¿qué otro elemento cambia? Weiss pues existe con Geoffrey de Mamoud todo el mundo está esperando a Arturo a que vuelva de Avalon todo el mundo está esperando a Arturo pero claro Weiss si todo el mundo está esperando a Arturo puede llegar alguien que diga soy Arturo y le quite la corona a Plantagenet a Enrique II y entonces dice bueno eso de que se va a Avalon no tiene por qué volver es decir que no pasa nada entonces pone un poco pie en pared con respecto a la posibilidad de que Arturo vuelva y cuando se convierte Arturo en una leyenda que ya salta al pueblo llano pues cuando este Roman de Brut lo traduce la Llamont al inglés y vuelve de Francia a Inglaterra pero ya vuelve con la tabla redonda con la florenda de Brossingen con todo lo incorporado de Mamoud y ahora vuelve a Inglaterra aquí Arturo como la Llamont no vive en la corte de Enrique II no depende del mecenazgo de Enrique II de Plantagenet la Llamont no tiene que dedicarle a Leonor de Aquitania el libro ni nada y le da a Arturo un ibuprofeno y ya Arturo puede que vuelva de Avalon sí puede volver o sea no se encontraba tan mal no se fue tan mal herido y la magia de Avalon lo puede curar y Arturo puede volver Enrique II de Plantagenet tiene un problema que es que él es normando él es anglonormando y viene de Francia en Francia la dinastía sus primos están legitimados por Carlomagno Carlomagno que sí existió por supuesto y que enlaza la dinastía normanda enlaza con Carlomagno y Plantagenet quiere enlazar con alguien y entonces investigaciones de las cuales Enrique II es mecenas pues empiezan a decir hemos encontrado una línea aquí que enlaza al señor Plantagenet al señor Enrique II con Arturo ¿cómo? pues yo que sé igual que uno encuentra mayores similitudes genéticas entre catalanes y franceses que en catalanes y españoles uno lo escribe y quien quiera se lo compra es decir esto va así entonces Plantagenet ponía pasta y aquí lo que diga Plantagenet es lo que va a ver es lo que va a prosperar como cualquier invento de este tipo hasta el punto de que en Glastonbury en la bahía de Glastonbury aparece la tumba de Arturo y de Ginebra que es como si yo digo que aquí detrás está la tumba de Cleopatra pero bueno querían creerlo el otro el otro era el rey ponía el dinero y aquí todo es maravilloso es en la corte de Enrique de Plantagenet donde ya se empieza a crear todo el ambiente cortesano que acompañará ya novelas como la maravillosa del rey que fue y será ETH White que es una de las novelas fantásticas más bonitas que he leído en mi vida y que os recomiendo aquí y bueno se abren las puertas a muchas cosas y ya ya viene aquí el desmadre literario que es Chetrain de Troyes o como queráis pronunciarlo Chetrain de Troyes que ya este directamente empieza a incorporar más personajes ya fuera del mito artúrico pues crea Lanzarote o el caballero de la carreta y aquí aparece Lancelot por primera vez o Perceval o el cuento del Grial aquí aparece el Grial por primera vez es decir el Grial aparece en el siglo XIII por primera vez incorporado al mito artúrico ¿qué es? pues no sabe muy bien lo que es porque Chetrain de Troyes muere antes de terminar su obra y no explica muy bien lo que es el Grial sencillamente hace una referencia que el rey en un desfile que hay que presencia Perceval aparece un rey pescador que porta un Grial pero parece que está más asociado a un alimento o algún tipo de soporte vital pero no tiene lo que luego entendemos todos que será el Grial ya con Chetrain de Troyes empiezan las iglesias se convierten en catedrales aparece Camelot aparece bueno toda la corte de de Arturo es verdad que no os lo he dicho que Excalibur no se llama Excalibur se llama Caliburnus pero bueno luego ya en las novelas le llaman Excalibur ya aparece con Geoffrey de Momouth o sea aparece en el segundo después que escribió con Nenius ese elemento si es verdad que es casi primigenio de lo que es la literatura artúrica fijaos hasta que punto llega la propaganda que hay un tipo Esteban de Ronan que este es el superpelota ya que escribe una obra que se llama Draco Normanicus donde ya hay directamente Arturo se cartea desde Avalon tiene correspondencia con Enrique II y entonces le escribe oye soy Arturo estoy vivo aquí en Avalon está muy bien que seas tú el rey y el rey le responde gracias Arturo no te preocupes yo me hago cargo de esto tú no te preocupes pero esto ya se cartea con Arturo directamente y es que es verdad que bueno donde hay mecenas hay mecenas y llegamos aquí yo sé que otros van a hablar del Grial después si no me equivoco cuando se convierte el Grial que busca Percebal por orden de Arturo según de esto lo viene un poco fusionando lo que decía Chetain de Troyes con lo que se sabía fusionando todo lo que venía anterior pues será Robert Boron quien José de Arimatea diga que el Grial de Arturo José de Arimatea es la obra que como sabéis es un personaje del Evangelio pero es este Robert Boron el que se inventa que el Grial que buscaba Percebal es el Santo Grial que es la sangre el recipiente que utilizó Jesucristo para poner su sangre en la última cena y ya ahí llega mi favorito y el favorito de Juan Ignacio que es Thomas Mallory que en 1485 hace la muerte de Arturo Mallory que era parece ser un perla como os he dicho había cometido muchas fechorías y estaba en la cárcel hay quien dice que no que este era otro Mallory pero bueno y aquí en la muerte de Arturo coge todo esto que os he contado y lo une de forma dinámica ágil y le da un corpus que es por ejemplo la obra que elige John Burman para su famosa película Excalibur que es para mí la película definitiva sobre el mito de Camelot se basa en la muerte de Arturo recapitulo y termino qué etapas hay por tanto con respecto al rey Arturo en primer lugar la etapa histórica que no es más que un líder britano-romano que se enfrenta a anglosajones en un momento crucial para la pervivencia de Britania tanto es así que Britania no previve pero retrasa la derrota esto pasa ese personaje tiene tanto impacto en la sociedad en la que su batalla acontece que influye desde ese momento en todos los cuentos orales que llegarán tres siglos después al Abad Nenius que inicia esta tradición literaria que he intentado contaros de forma sucinta y que van incorporando elementos al rey Arturo por tanto existió el rey Arturo depende vosotros elegís si os vale o no no se sabe más del Arturo histórico que lo que os he dicho no se sabe más se sabe quién es Vortigern pues parece que Vortigern era un título de un reyezuelo britano que llega a un acuerdo con los sajones y traiciona a los britannos romanos y entonces combate lo combate Arturo pero Vortigern parece ser que es el el título no es una persona sino un título no hay más así que decidid vosotros si consideráis que Arturo existió o que es un invento construido en torno a un personaje histórico a mí me gusta pensar que existió por eso de no echar por tierra tanto trabajo a toda esta gente tantos siglos de 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 trabajo ahora Arturo bueno es un héroe con casco de romano con cota de malla de romano con escudo de romano con lanza de romano que combate en un que vivía en un fortín militar con cero lujo con cero doncellas con cero justas de caballeros con cero magia y con la única tabla que tenía sería para comer sentado en el suelo y nada más termino contándose una cosa Merlín le cambia el nombre Geoffrey de Momouth porque Merlín se llamaba originalmente Mirdín pero claro Geoffrey de Momouth escribía en en latín pero y Mirdín no entraba mal pero Merlín se parecía mucho a Merde en francés y entonces decide para que el mago no sea un mago de mierda le cambia el nombre y le cambia la pronunciación y lo llama Merlín con esta anécdota termino y creo que si alguien tiene alguna pregunta y muchas gracias por haber madrugado un domingo a los que a los que habéis venido para tragaros este este chapazo o sea que muchas gracias ¿El qué? Bueno es que no he hecho o sea claro yo lo que he hecho ha sido coger el tronco pero en paralelo lo que tú quieras o sea puedo hacer referencias es que te ten en cuenta el salto por ejemplo a Germania de Arturo Tristán e Isolda ¿no? cómo van incorporando a un Arturo se convierte en un agujero negro que atrae toda la materia literaria y mítica de Europa todo acaba relacionado con Arturo y Desembague es un ejemplo de ello ¿no? pero en torno a Arturo acaba todo es es el el mito por excelencia es el rey mítico por excelencia entonces ya te digo si los nivelungos acaban relacionados con Arturo o sea yo podría estar aquí hay muchos hay muchos Arturo está en España para algunos también hay quien dice que es español entonces como Walt Disney ¿no? entonces pero aquí lo que queráis porque podemos incorporar lo que queráis Arturo puede acabar relacionado con las hadas de Nottingill con quien tú quieras porque al final un personaje tan atractivo tan importante al que cada cual le ha ido poniendo la pieza que ha querido hay lo que tú quieras lo que quieras por supuesto podría haber tirado por ahí pero yo he querido sintetizar muy bien el tronco la idea troncal luego hay un montón de cosas estoy trabajando en ellas además o sea tengo y no te quiero contar el esquema que queda o sea que es un esquema con dos mil ramificaciones voy poniendo lo que ha incorporado cada uno es brutal o sea que pero sí, sí haces muy bien en mencionar esto porque me ha servido también para recordar toda la parte germánica del mito muchas gracias más preguntas Juaní ¿me ha faltado? es verdad es verdad o sea que ha faltado de todo es decir de todo por ejemplo no he hablado de la relación de Arturo con el mundo férico que está en referencia a Juan Ignacio no he hablado de la relación de Arturo con las hadas con la reina de las hadas es decir todo esto claro es que Arturo es un comodín por ejemplo exacto lo que dice Juan Ignacio la dama del lago ¿cuándo se incorpora la dama del lago? bueno pues la primera aparición de la dama del lago no está yo no tengo muy claro si empieza porque de hecho hay dos espadas en un momento determinado Excalibur es la segunda espada de Arturo pero esto es una espada que le incorporan a mitad de camino Calibur está desde el inicio y es Excalibur se la entrega la dama del lago o sea exactamente la imagen que tenemos de la dama del lago entregando a Arturo tal eso es de Malory ya pero que la espada sale del lago ¿es Excalibur la espada que le entrega la dama del lago? no para algunos no es un follón esto importante más preguntas ¿esto puede ser parecido a un grupo como artístico histórico que es significado a la de la gente? bueno yo creo el mito Arturo es para mí Arturo es el paradigma de la leyenda de cómo se forja una leyenda ¿qué es para mí una leyenda? no para mí no es que yo sea aquí una autoría en la materia pero para la gente que yo conozco que más sabe de leyendas aquí por ejemplo está Juan y Gustán David pero está o mis queridos Jesús Callejo y Carlos Canales que son saben perfectamente cómo funciona una leyenda una leyenda es algo que tiene quizá una base histórica y todo el mundo empieza a echar ahí ingredientes ¿no? como tal como la paella ¿no? cada uno hace la paella como quiere pues puedo decir esto porque estoy en Murcia un poco más cerca de Valencia pero ¿pasa lo mismo con Jesucristo? yo creo que no porque la religión no funciona igual que la leyenda no existe el dogma en Arturo no existe el orden no hay una autoridad artúrica que se centra en dar coherencia a todo no importa la coherencia lo que importa es Arturo al final acaba el servicio del mandatario de turno Arturo hay un momento en el siglo XII y XIII que lo que hace es legitimar el orden feudal el orden social que existía y al rey de turno a los plantagenet pues los legitima oye venimos de Arturo nosotros con lo cual pero tampoco nadie se preocupa por la veracidad histórica de Arturo en ningún momento porque les da lo mismo porque ya te digo es un es una génesis en el caso de las religiones de todas hay un dogma hay una estructura y hay una disciplina no puedes añadir lo que te dé la gana es más hay un momento en que los concilios sirven para decir esto sí esto no estos libros de aquí no estos de aquí sí no hay un concilio artúrico si yo escribo algo sobre Arturo ahora pues yo no me haga caso nadie porque ahora escribe todo el mundo mucho pero si escribiera muy poca gente y yo escribiera algo sobre Arturo y tiene relativo éxito dentro de 100 años está incorporado al mito artúrico en cambio si escribo que Jesucristo montaba caballo pues es muy difícil que se incorpore porque una religión funciona de otro modo esto es muy difícil en México y nos vemos